Aunque no me hayas elegido, seguramente la noche de la elección sentiste que algo estaba cambiando. Que estaba llegando una nueva forma de hacer política. La de hablar menos y hacer más, para que cada día vivas un poco mejor. Para que vayas entusiasmado al trabajo porque sabés que el sueldo te rinde. Para que vuelvas tranquilo porque ves que las calles están más seguras. Para que llegues a casa y tus hijos te sorprendan con lo que aprendieron en la escuela. Para que te puedas quedar en tu provincia, porque podés estudiar, trabajar y hacer lo que te gusta. O para que puedas ir al lugar del país que quieras, porque allí también las cosas están mejor. Esa es mi intención, lograr que la política sirva para resolver tus problemas, no para crearlos. El 22 de noviembre, cambiemos.